Hola a todos los amigos de TedStream, como ven estoy aquí en el Rich Carton, así que no se pueden perder este hermoso desfile de Rubén Campo. Sofía, ¿qué te parece estar en un desfile de Rubén Campo? Me encanta, me encanta los desfiles de Rubén, siempre hay gente muy entretenida, los diseños son increíbles, las telas, ponérselo ya, te lo poní, estás en el backstage y te sentí una diosa. Es una colección urbana Rubén Campos, para la mujer actual, la mujer global, la mujer que se mueve todo el día en la calle, que tiene que verse bien producida, pero casual, que cambiándose un accesorio o una prenda se tiene que ver bien para la noche, para un cóctel, eso es. Yo estoy seguro de Rubén es un genio, eso me parece genial, me parece genial la combinación de tela, la combinación de textura, la combinación de colores, es siempre vanguardista, siempre actual, tú puedes usar las piezas por separado y siempre se van a venir. Es el único diseñador que inventa y que se recrea con sus técnicas arquitectónicas, basado en sus estudios que tuvo en España, y siempre vamos a ver en él este tipo de figuras geométricas, diseñando a la mujer, marcándola, resaltando todas las curvas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!